UNO TIEMPO 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 Yo sigo, yo, no, no, no. Te hemos dicho, yo. Yo, yo, yo. Vamos a saltar, vamos a saltar. Yo, yo, yo. Mira, hermano, si querés yo, ya me expreso. Ten cuidado, hermano, soy yo que tiene más peso. Yo he visto juntos todo el rato. ¿Qué querés, hermano? ¿Querés que os dé un beso? Claro que quiero un beso. Tu colega quiere un hijo mío, pero no tengo de eso. Me cortan los huevos Pa' no poner Y con el morfeo Que morfeo, hermano, si yo soy sano ¿Sabes lo que pasa? Aquí estamos, mi hermano ¿Qué me dices de los versos? Si yo soy como Tano, hermano, en mi mana Tengo todo el universo Yo trato el universo Pero tu madre pasa hambre Y tu padre sigue preso Yo sigo en la droga y la gola Super inverso Pero me toca, tú no lo ves ¿Sabes lo que pasa? Tú ya vas a perder Dice que viene Ivano Más ojo con tres re Con Fiona Y con el asno Tienes fuego en las paletas Pero será por su ano Porque está súper duro Y es súper difícil cuando está despierta Puede ser jugado a penetrarlo Hermano, eso suena un poco horroroso Ten cuidado, te denuncian por acoso Tienes tanto